Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Elizalde confirmó que América no ha hecho una oferta formal por Omar Campos. Dante Elizalde aseguró que no existe oferta por Omar Campos por parte de América. Aclaró que todo es falso y que no les interesa algún cambio en su plantilla. Es un simple rumor, no hay ninguna oferta, ni interés de nuestra parte, señaló Elizalde tras su recorrido por el Museo Interactivo de Santos. Además, señaló que cuentan con un plantel vasto para disputar el Apertura 2023 y la Leaks Cup, y es que las plazas de NFM están completas y no piensas en fichar a alguien más. Me parece que tenemos un plantel bastante robusto. Las plazas de extranjero están llenas, más que pensar en refuerzos. Estamos pensando en apuntalar a lo que tenemos y enfrentar en compromiso que tenemos mañana, y luego ir a la Leaks Cup, que nos llena de ilusión, mencionó. Hizo hincapié en la importancia de disputar el torneo ante equipos de la MLS y dar una buena actuación para los aficionados. Señaló que lo disputarán con mucha seriedad. Es la entrada a un mercado gigantesco. Es la posibilidad de conectar con 40 millones de mexicanos que consumen fútbol y que están en espera de una competencia real. La vamos a encarar con muchísima seriedad, finalizó. Por otro lado, Carlos Izquierdos rompe el silencio y revela por qué no regresó con Club Santos. Santos Laguna sostendrá un duelo amistoso ante el Real Sporting de Gijón y con el equipo llega un viejo conocido de la afición de la comarca, el defensor argentino Carlos. Cali Izquierdos, quien tuvo en esta tierra una de sus mejores etapas como profesional. A su llegada al aeropuerto Francisco Sarabia de Torreón, el Cali mostró su felicidad al regresar al lugar en el que ganó el torneo Clausura 2015, la Copa MX y el campeón de campeones. El argentino también reveló la razón por la que no llegó a fichar con Santos Laguna para la temporada 2023 a 2024 y esto tiene que ver con la fallida transferencia de otro defensor. No cedió, estaba muy cerca de concretarse, pero bueno, pasó lo de Doria que no terminó fichando con Cruz Azul y por ahí se cayó todo, explicó. También habló sobre su preparación de pretemporada con el equipo para la próxima edición de la Liga en España, lo que lo trae a Torreón a disputar el encuentro. ¿Ilusionados? Es una nueva temporada para nosotros. Estamos en la fase de pretemporada, nos estamos preparando bien y que más lindo que venir acá a Torreón a disfrutar a reencontrarnos con gente, con el estadio que tantas alegrías vivimos y por lo tanto estoy muy contento de estar acá y espero disfrutar estos días, comentó. Por último, Irarragorri lanza pedrada a los directivos de la selección mexicana. El presidente de Grupo Orleji, Alejandro Irarragorri, ha vuelto a revivir la polémica dentro de la Federación Mexicana de Fútbol ante los cambios realizados en la selección mexicana previo al arranque de la Copa Oro. En entrevista ante los medios de comunicación tras la gala de la inauguración del Santuario de Leyendas de los Guerreros en el estadio TSM, el dueño de Santos Laguna se negó a expresarse en contra de los directivos, dejando en claro que tiene ignorado al tri. No tengo nada que comentar, esto está hecho y la dirección está en Toluca, ve y visítalos y le preguntas a ellos, expresó. Yo no veo los partidos de la selección mexicana, bastantes juegos tengo que ver de nuestras femenilles, nuestra sub-20, nuestra sub-18 y de los equipos en España. Difícilmente tengo tiempo para verlos, agregó. Sobre la elección del nuevo entrenador de la selección mexicana, Alejandro Irarragorri se negó a dar su postura sobre una posible continuidad del técnico Jaime Lozano al término de la Copa Oro de la CONCACAF. No soy el indicado para opinar de ello, yo tengo que opinarte de los perfiles que tenemos en nuestra organización, concluyó. El directivo inauguró formalmente el Santuario de Santos Laguna, el museo interactivo del club lagunero en el que están todos los trofeos que ha ganado el club a lo largo de sus 40 años de historia.